Leo, vamos a preguntarle a los ángeles de la abundancia, qué abundancia necesitáis atraer a vuestras vidas, cuáles son vuestras prioridades en estos momentos, y sobre todo pues para atraerlo con amor, aquello que necesitéis en vuestras vidas, que es muy importante también, y vamos a ver el talismán que os sale en estos momentos. Leo, el mensaje de los ángeles de la abundancia, tu buen trabajo personal y tu transformación a una energía positiva han superado los obstáculos anteriores y eliminado los bloqueos, ahora experimentarás que tus proyectos progresan y avanzan, permaneces centrado en la gratitud, para asegurar que tu flujo de abundancia continúa. Bueno, tenéis la protección del arcángel Miguel, en estos momentos pues él ha suprimido todos esos obstáculos que tenéis en vuestras vidas, todos esos bloqueos, sobre todo para vencer pues digamos esas prioridades que necesitáis en vuestras vidas, o atraer lo que necesitáis. Estáis en un momento de transformar todas esas energías superando pues obstáculos anteriores de vuestras vidas y eliminando esos bloqueos, y ahora digamos que estáis experimentando como vuestros proyectos sobre todo progresan y avanzan. Tenéis que permanecer sobre todo con esa gratitud para asegurar pues que esa abundancia continúe en vuestras vidas. Se le otorgan muchas y diversas cualidades, la mejor es la más antigua, que dice que logra la relajación y abre la puerta del corazón de quien lo recibe como regalo. Ha de ser de metal noble, pues es un buen protector también en estos momentos, el cual otorga diversas cualidades. De hecho ya lo ha dicho el mensaje de los ángeles de la abundancia, están desapareciendo muchos obstáculos en vuestras vidas, muchos bloqueos del pasado también. Siempre se dice que si son llaves antiguas, pues también son muy buenas para la relajación, sobre todo abre las puertas del corazón de quien las recibe como regalo. Si las regaláis, pues siempre es bueno que las regaléis de metal noble también, sobre todo. Gracias mis hermosos ángeles de la abundancia por este mensaje.